Hola, soy Maribali. Hola, soy Maribali, soy Maribali. Hola, soy Maribali. Hola, soy Maribali. Hola, soy Maribali. Hola, soy Maribali. Primero, a partir de alguna forma agradeciendo a la convocatoria que se me hizo en este caso para poder llegar acá, también de haberme encontrado con varias personas que conozco y varias personas de las cuales fuimos nosotros también aprendiendo cómo fue el proceso de recuperación. Nosotros somos un LOF que partió el año 2013-2014, somos algo más contemporáneo a lo que ya los antiguos dos estaban asumiendo. Entonces fue en esa instancia que surgió esta idea de recuperar territorio ancestral que corresponde a la parte norte del río Mayeco, donde hay particulares y forestales también. Y también basándonos en los mismos procesos que habían también ocurrido ya dentro de la década del 90, en este caso, donde estaban los procesos de las huelgas de hambre, los procesos de recuperación que partieron, como lo mencionaba acá la también, Temble y en otros territorios que también partieron haciendo el proceso de recuperación territorial. Entendiendo que este proceso es algo que como jóvenes a nosotros nos corresponde a ejecutarlos de alguna forma, porque nadie va a venir a nosotros a decirnos que el territorio que tenemos que recuperar es ese territorio, porque corresponde por un derecho ancestral el hecho de que esas tierras vuelvan a manos para nosotros. En este caso, para explicarme mejor de alguna forma, parte de los tres planes principales que tenía con el que saber en la época de la ocupación militar de la leucanía incluía el hecho de enajenar y desocupar todas las tierras dentro del río Biobío al río Mayeco, estableciendo una línea de fuertes militares en este caso, que aún están presentes dentro de las, dentro de la, de vestigios históricos, por decirlo de alguna forma. Está el fuerte Coyucuy, el fuerte Marinoan, el fuerte Curaco, Perán, el sitio donde se vieron grandes batallas, el sitio donde el Toki Quilabán daba malón a la ciudad de Coyucuy, a los fuertes Marinoan, a los fuertes Chihuahua. De ese territorio pertenezco yo, en este caso, bajo Mayeco, ahí he trabajado bastante también con tres comunidades machos que están motivando a grandes procesos de recuperación en este caso. Y todo esto gatilla también en sí una respuesta, una respuesta en este caso de parte del Estado, que es el Estado quien ejecuta esto, que es una respuesta violenta hacia las recuperaciones territoriales en este caso. Y también nosotros entendemos el hecho de que debemos de hacernos cargos de esa represión y de esa violencia, con autodefensa de nuestro territorio y de nuestro ejemplo. Lo entendemos de esa forma. Y no es menor que en la zona ya han caído alrededor de cuatro huechas. Recordar el peñi Alex Lemun, el peñi Jaime Mendoza Collío, un peñi que ni siquiera algunos saben que murió en un enfrentamiento, que el peñi Selen decía Pecún en este caso, el peñi Patricio González, el peñi Luis Barileo, peñi que cayeron en combate, combatiendo a enemigos en este caso, que era un pago que todavía está impune el pago que mató en este caso a estos peños. Entendiendo que si nosotros no ejercimos esa respuesta de autodefensa, de decirlo de alguna forma, vamos a ser siempre disociados y nunca el proceso va a andar. Hemos apuntado a un trabajo en este caso desligándonos del Estado, de todas las instituciones del Estado. Partimos por el tema de CONAE, entendiendo que CONAE es un ente burócrata que tiene el Estado para poder detener los procesos de recuperación de tierra y detener el proceso de avance de recuperación de tierra. Y ejercimos nuestro derecho haciendo ocupación efectiva de los territorios, en este caso. Ocupándonos por la vía de la fuerza, esa es la palabra aquí. Y defendiéndolo también, porque entendiendo de que es una responsabilidad de nosotros los jóvenes, es una responsabilidad de recuperar este territorio, porque hemos entendido que es la única forma para poder ser de alguna forma autónoma, de alguna forma, trabajar la tierra bajo esa lógica. Y bajo eso mismo, también en este último tiempo, desde el año 2016, donde se realizó un gran chagún en lo que era el Fuerte Chihuahua, que se han venido trabajando varias otras comunidades, en este caso en Vallejo. Hablamos ya desde Victoria hasta Mulchén, en la octava región. Procesos que a nosotros fuimos acompañando también, entendiendo de que solo nosotros, uniéndonos como Mapuche, podemos, de alguna forma, detener al enemigo. Porque esa es la realidad. Y en este caso, también el enemigo directo sigue siendo los forestales, siguen siendo los latifutitas, pero el enemigo real es el Estado. Y lo hemos entendido de esa forma. ¿Por qué? Porque el Estado tiene miles de patrañas y de formas de poder manipular a los morruches para poder obtener su misión a los zoológicos. A ellos les conviene el hecho de que a nosotros se nos manipule. Y parte desde desde el mismo abasto, desde la educación. Parte desde la educación misma. Nosotros ahí, cuando empezamos, éramos jóvenes, jóvenes, niños, o sea, jóvenes que venían prácticamente recién saliendo del liceo. Terminamos cuarto medio y dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque nosotros nos vamos a encargar de este proceso. En este caso, partimos con las reivindicaciones territoriales. Tenemos un conflicto ahí con un particular, el particular Ergenes, el punto fiscal, que es donde hace pocos días atrás, si lo supieron, hubo un desalojo, un desalojo bien, en este caso, violento, donde una, en este caso mi madre, resultó con fractura nasal, con un puerto de los golpes de la policía. Y que todavía permanecemos dentro del campo. Estamos haciendo ocupación, como decía el alumno delante, con ciertos que nosotros también fuimos al principio, conociendo y también practicando por el hecho de la ocupación productiva. En este caso, la extracción de madera, la extracción de leña, que está a la orilla del río, que hay bastante aromas, en este caso de lo que se explota. También siembra, sembrado dentro del territorio, hemos establecido la extienda para poder controlar el territorio. Y sabemos nosotros de que esa es la única forma que nos queda de poder recuperar ya. Y restablecer lo que un día fuimos como un hombre. Como jóvenes que somos, nosotros somos una comunidad de jóvenes. No tenemos, el mayor que a nosotros tiene que tener unos cincuenta, cuarenta años, más o menos. Somos pura gente joven, que en este caso nosotros recuperó la historia misma de la comunidad, planteó investigaciones, planteó una investigación nosotros desde los orígenes, de poco en este caso, hacia el norte, hacia el sur, hacia el cerro. ¿Cómo fue que ocurrió? Y llegamos al punto tal de que descubrimos de que en este momento que también se está a esa tierra en la que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo viviendo. Y es eso lo que se ha estado haciendo el último tiempo. Como les decía yo, nosotros entendimos en este caso, que el proceso de lucha, de recuperación, de restauración de la nación, de lideración nacional marucosa, tiene que ir bajo la lógica de dedicarse del Estado, dedicarse de todas las entidades de los Estados. Porque son, como les decía, una compañía, la más cercana que hay es Konaki. Konaki es la más burócrata, que ha asistido y ha formado un conflicto también dentro de las mismas comunidades. Y eso se puede llegar. Pero, hablando más allá de lo que nosotros, en este caso, hemos realizado como Mayeco, que lo definimos de esa forma, la comunidad de resistencia de Mayeco, hemos realizado conversaciones, nosotros entendemos que debemos juntarnos, a pesar de las diferencias que tengamos políticas o de ideologías, entre uno y otro entendemos que debemos juntarnos porque es la única forma de vencer al enemigo, la única forma de controlar el territorio. Y nosotros ahora tenemos, en este caso, diferimos un poco de los conceptos de control territorial que solamente se basan en un predio. En este caso, nosotros entendemos el concepto de control territorial cuando controlamos sectores. En el Bajo Mayeco controlamos un sector, lo que es el Bajo Mayeco, a lo menos 50 kilómetros a la redonda. Es un sector que nosotros controlamos, controlamos totalmente. Allí no entra policía y si entra, tienen que salir. No entran las municipalidades, no entran los políticos, no entran ningún mentiroso del Estado que vaya a bolinarle la cabeza a la gente. Las últimas acciones que hemos hecho, en este caso, en el Bajo Mayeco, fueron las de la oposición que realizamos nosotros al tema de la elección. También del tema del centro. Porque eso es lo que planteamos. Nuevamente, se lo recuerdo a plantear el hecho de que desligarnos del Estado es lo que ya nosotros estamos planteando. Y entendiendo qué es lo que trae consigo ese proceso. Pero ese proceso, tenemos que vivirlo como apuches. Es necesario ejecutarlo. Porque si no, vamos a seguir estando sentados viendo cómo se nos pasa el tiempo y el enemigo pisoteando nuestra gente. Pisoteando, matando a personas que se oponen un megaproyecto, como estaba aquí en este caso, o sea, los otros proyectos que hay de centrales hidroeléctricas, como planteaba acá el técnico Ivo tenante, con lo que ocurrió con su alcalde, en este caso. Y miles de otros más, yo creo que han quedado impunes, de alguna forma. Porque el Estado le brinda las garantías a esta gente para que ellos puedan hacer y deshacer nuestros territorios, dentro del territorio mapuche de Palma. Y nosotros eso es lo que apuntamos. A liberarnos del Estado. A sacarnos encima del fruto del Estado. Y en este caso, el peñetante del peñetante, el peñetante del peñetante, no recuerdo el nombre del peñetante. Oscar. Oscar. El peñetante planteaba el hecho de que... De que... Se me fue la... Sí, bueno. También he dicho. Pero tenía que ver con el tema, en este caso, de la recuperación de tierra, que tiene que ser siempre llevado bajo la lógica, obviamente, ¿no? Y establecernos como nación, restablecer el territorio, restablecer lo que era la organización antigua, los blocos, valorar los blocos, valorar las machos, valorar los bienfines, rescatar feños que se han perdido dentro de las mujeres. Y eso es lo que nosotros planteamos también. Los ordenamos bajo la enseñanza antigua de los blocos, la ordenanza antigua de conversar, la ordenanza antigua de... Si hay que dar malón, se da malón. Si hay que pelear con los pagos, se pelean con los pagos. Pero todo entendiendo de que este proceso tiene que llevarse de esa forma, de la forma de unirnos, como vamos a decir. A pesar de las diferencias que muchas veces hay. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que por lo menos vengo a plantear en esta conversación. Vuelvo a reiterar el agradecimiento por haberse invitado hasta acá. Podría conversar más, pero entiendo de que hay una... En este caso, una pauta que seguir. Y, por ende, no podemos alargar tanto en lo que podemos conversar. Espero haber hecho claro en lo que planteé. Y esa sería mi palabra. Adiós. 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 Adiós.